Cómo crear un link de WhatsApp gratis. Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Lo primero que harás es entrar a tu motor de búsqueda Google y buscas Crear One Link. Dale clic a la opción One Link. En esta página te ofrecen la creación de link para WhatsApp de forma gratuita. Desplázate al final de la página. Encontrarás una opción que dice Crear Link gratis aquí. Seleccionala. Introduce tus datos. Puede ser para WhatsApp tradicional o WhatsApp Business. Escribe tu número de teléfono el cual está asociado a tu WhatsApp. También puedes escribir un saludo o mensaje que verán todos tus usuarios. También te ofrece una vista previa del mismo para modificarlo si así lo deseas. Ahora, dale a Generar mi One Link. La página te genera un link corto. Y aquí también tienes tres opciones. Agregar link al QR. Descarga el QR. Y en nuestro caso, vamos a copiar el link. Luego nos vamos a la plataforma donde queremos pegarlo. Procedes a pegarlo en donde tú quieras. Y así ya has creado tu link de WhatsApp gratis. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.